Alfa 3 Lima Bravo Fostro, Charlie Eco 4, Whisky Yulia Kilo Lo único malo que está sanando es una turbinita ahí del apago del supply, ahí de la PS 125 de Laico Está con un turbineo Y otra cosita más La batería, le conecté otra batería porque la basta hasta media coja Sigue con dos baterías ahora Para el asunto del lineal Ya pues, ojalá que quede buena la grabación Lo único malo es que no tengo internet Estoy sin internet ahora porque me voy a cambiar el operador Así que le puse fin a la otra porquería del Movistar que era recargo Era con 32.800 y ahora voy a poner otro con mi sobrino Así que hoy día o mañana ahí conecto el nuevo sistema ahí Tengo que quedar ahí conectar las dos casas con nuestro buitón Vale casi lo mismo pero vamos a probar con nuestra compañía Don Leo Espero que haya quedado buena ahí la recording Adelante